Nicolás Gandini es el director del portal de noticias especializado en energía, EconoJournal, y lo tenemos al teléfono. Nicolás, bienvenido, buen día. Santiago Montorfano y Alejandro López, te saluda. Alejandro, Santiago, ¿cómo andan? Gracias, por favor. Muy bien, Nico. Bueno, ¿cómo analizás vos este viaje de Alberto Fernández aquí a Neuquén, a Vaca Muerta? ¿Y en lo que puede derivar el anuncio que va a realizar? La primera conclusión o la primera lectura que hay que hacer, me parece, es que lo que está buscando el gobierno precisamente es hacer un hecho político, o sea, la decisión del gobierno es darle una visibilidad muy fuerte a lo que va a pasar hoy, que es el anuncio formal del nuevo plan gas, el programa de estímulo para reactivar la producción de gas, porque es un tema que preocupa técnicamente al gobierno, pero al margen de la discusión técnica sobre el programa y por dónde va a ir esa iniciativa, lo que está claro es que el gobierno, trayendo al presidente Neuquén, al secretario de Energía de Darío Martínez, al CEO de YPF Sergio Afronti, al gobernador de la provincia de Omar Gutiérrez, lo que está buscando de alguna forma es generar un hecho político que le permita relanzar la gestión de energía o quizás, aunque sea un extraño, porque estamos en 10 meses de gobierno, es el primer hecho político que va a avanzar o lanzar la gestión de energía después de tener un secretario como Sergio Lanciani, que pasó por el cargo, la verdad que es una gestión muy muy magra, casi sin expositiva en pública, casi sin marcar un direccionamiento o un liderazgo hacia dónde iba el sector, Darío Martínez se asumió hace ya tres semanas y me parece que es como el puntapié a lo que el gobierno va a apuntar en materia hidrocarbotífera. Por un lado, lanzar el plan gas para reactivar la producción de gas, porque si sigue cayendo la producción de gas como pasó este año, el año que viene va a haber problemas, cuando el problema es que va a haber que importar mucho gas licuado y traer más gas de Bolivia o todo el gas que se pueda de Bolivia y eso cuesta dólares que el país hoy no tiene. Y por otro lado también, empezar a meter en la agenda otras cuestiones que para el gobierno son importantes como ley de promoción en las inversiones, desarrollo tanto del AFRIN, es decir, de exploración y producción, como también aguas abajo de la cadena, petroquímica, siderúrgica, o sea, el gobierno necesita de alguna forma relanzar la agenda energética, porque la verdad es que en los primeros 10 meses se hizo muy poquito para que el sector entienda cuál es la idea que tiene de desarrollo o de crecimiento de la industria. ¿Por qué se demoró tanto, Nicolás? Es una buena pregunta y es muy difícil de entender porque políticamente no se puede entender. Seguramente estas medidas que se van a anunciar hoy se podrían haber anunciado hace 4 o 5 meses tranquilamente, lo que pasa es que, bueno, cuando vos no tenés liderazgo político en un área, y la realidad es que el liderazgo de Sergio Lanciani, que era el anterior secretario de Energía, estaba muy desventijado desde hace meses, o sea, básicamente no tenía una buena coordinación para dentro del gobierno, no tenía él claro cuál era su agenda, me parece que hasta ni siquiera tenía un equipo técnico que lo pueda acompañar a algún lugar, eso le quiso mucha fuerza, y en un contexto donde vos tenés pandemia o tenés una crisis social, económica y demás, realmente poner los temas de energía en el tope de prioridades del gobierno nacional es muy difícil. Lo que pasa es que si el encargado de hacer eso es un secretario de energía que pasó desapercibido, es más complejo. Fíjate que Darío Martínez, en 3 meses, también que hoy es más urgente relanzar o lanzar la perforación de pozos de gas, porque si no nos vamos a quedar sin gas. Ahora, no es menor que con un secretario que empuje los temas, que explique para dentro del gobierno, che, esto hay que hacerlo porque si no vamos a tener problemas, fíjate que el presidente está viniendo a Neuquén, está yendo a YPF, hay que, ese triángulo gobierno nacional, YPF y secretario de Energía con base en Neuquén o muy afincado en el territorio neuquino, es un triángulo que el gobierno va a tener que explotar, digamos. Por eso yo te decía que es un primer hecho político, donde el gobierno en plena pandemia, donde por ahí la agenda está por otro lado, dólar, COVID y demás, está viniendo a Neuquén a decir, che, este tema es importante porque efectivamente lo es. Entonces, nada, me parece que tiene que ver con los líderes que están a cargo del sector, que durante 10 meses hubo un problema ahí. Nicolás, nosotros vimos durante la gestión de Mauricio Macri un protagonismo por ahí hasta exagerado sobre Vaca Muerta y todo lo que podía derramar en el resto del país, pero también vimos un protagonismo muy atado al gobierno de la provincia de Neuquén. Hoy esto no es así, la foto es muy distinta. ¿Por qué? No, hay una realidad, o sea, el sector todavía no se recupera lo que fue el mazazo de la decisión de Mauricio Macri en agosto de 2019 de especificar los precios del petróleo. Esa decisión, ese es el decreto 1566, que se conoció más porque congeló el precio de combustible por 90 días en ese momento, post-paso, post-resultado de las pasos que fueron muy negativas para el gobierno de Cambemio, cambiamos, pero en realidad la decisión más negativa o más complicada para el sector fue que especificó el precio del petróleo, que era una medida que prácticamente no se tomó casi nunca, por lo menos en los últimos 30 o 40 años de la historia argentina. Si vos mirás agosto de 2016, el impacto que tuvo esa decisión fue un fuerte freno a la actividad. Muchas empresas, sobre todo las internacionales, muy descolocadas por esa decisión y todavía no se logró regenerar confianza en el medio de después de esa decisión. Vino COVID, vino la volatilidad macroeconómica argentina, entonces es muy difícil, no solo para Vaca Muerta, sino para cualquier cuenca o para cualquier desarrollo de aspirin. Cuando vos no sabés qué va a pasar con el precio del crudo, cuando vos no sabés qué va a pasar con el precio del gas en Argentina de Moca de Pozo, porque está atado o no está atado en la cuestión tarifaria, entonces, y nada, vos le metés ruido por ese lado, cuesta mucho que Vaca Muerta sea el eje, sea el pivot que fue para el gobierno pasado. Por más que yo creo que el gobierno quiere que Vaca Muerta sea uno de los tractores de la recuperación de la post-pandemia, o si no, de alguna manera, las condiciones objetivas, las condiciones materiales en las que puede operar el gobierno son muy distintas a las que operaba el gobierno de Mauricio Macri. Esa es una realidad. Y bueno, lo que te decía anteriormente también, de lo difícil que es que los temas de energía integren el tope de prioridades del gobierno, cuando hoy el gobierno está mirando a otra cosa, cuesta e incide con que los temas que impulsa la provincia de Neuquén y otras provincias productoras, cuesta mucho que lleguen al máximo nivel de decisión del gobierno nacional. Bien. La última, y ya te libero, Nicolás, se nota una actividad muy importante en todo lo que es la cuenca de Golfo San Jorge, allí en Chubu, y el contraste es Vaca Muerta. Nos has explicado generosamente todo lo que ves vos con respecto a Vaca Muerta. ¿Estos contrastes van a continuar? ¿Vos ves que va a haber supremacía de la Patagonia Central por sobre el resto de las provincias productoras? Es una muy buena pregunta. La variable que hay que mirar ahí es cuál va a ser el comportamiento de YPF. Si hay más actividad hoy en Cuenca del Golfo San Jorge es porque los operadores que están en la Cuenca del Golfo tuvieron una capacidad de resiliencia, llamémoslo de alguna manera, una capacidad de enfrentar la crisis un poco más consistente o con mayor decisión de lo que se vio en Cuenca de Neuquina. Y ahí la realidad, y esto también hay que entenderlo, es que dado que YPF es el mayor jugador, la mayor empresa que invierte y que tiene exposición en la Cuenca de Neuquina, YPF fue la más golpeada por la crisis, y digo la más golpeada porque a diferencia de otras empresas del sector YPF depende, casi diría el 90 o el 95% de su caja, depende de los productos que venden en el mercado local y el 70% de la plata que tiene YPF para invertir viene de la venta de combustibles. Como la venta de combustibles se desplomó, es muy difícil con la caja que tiene YPF reactivar niveles de inversión similares a los que tenía, no sé, a mediados de 2019 para decirte una fecha, si es que no logra entender qué va a pasar con la demanda de combustibles que sigue muy abajo, hoy se siguen consumiendo un 40% menos de combustibles de los que se consumían antes de la pandemia. Entonces, para una empresa como YPF, recuperar el nivel de inversión que tenía o si se quiere que traía hacia fines de 2019 o mediados de 2019 es muy difícil en el escenario actual, porque no puede vender la cantidad de nasta que vendía porque el gas que vende, lo vende a tarifas congeladas de hace 18 meses y no tiene precio de gas, porque no exporta al exterior entonces no es que al exportarle entran dólares y con esos dólares tiene una moneda fuerte para apalancar la inversión en Argentina. Entonces, es una decisión muy dedicada al YPF, es público, digamos por eso la empresa buscó una negociación con los gremios petroleros que de alguna forma le permita reducir el costo laboral por eso tiene una negociación tan dura con las contratistas para bajar el costo de los servicios y eso es muy conflictivo, es difícil de hacer entonces yo te diría que para saber si efectivamente el nivel de actividad en Cuenca Noctina se va a reactivar fuertemente o va a ir gradualmente va a ser clave saber qué va a pasar con YPF si YPF tiene recursos para invertir, los va a invertir si la caja de YPF sigue tan complicada y bueno, va a ser difícil que esa recuperación sea tan veloz porque depende mucho lo que haga la petrolera controlada por el Estado Nicolás, muchísimas gracias, un fuerte abrazo Un abrazo Nicolás Gandini, director del portal EconoJournal ha pasado por la primera mañana